Serán esos ojos marrones, esa forma de mirar Será como baila con el viento tu pelo negro Será el misterio que se esconde siempre en el mismo lugar En el rincón más secreto de tu pensamiento Este silencio no me deja respirar Quiero gritar pero no puedo Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te atrapo pero estoy soñando Cuando tú te vas, cuando tú te vas Yo grito pero estoy durmiendo Sigo el rumbo de unos tambores Que oigo a lo lejos sin dudar Como un murmullo de medianoche fuera de tiempo Sigo una estrella en el firmamento Que no deja de brillar Se ha hecho conmigo algún demonio del infierno De este sueño no me quiero imaginar Cuando tú te vas, cuando tú te vas Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te atrapo pero estoy soñando Cuando tú te vas, cuando tú te vas 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 Te atrapo pero estoy soñando Cuando tú te vas, cuando tú te vas Yo grito pero estoy durmiendo Sigo el rumbo de unos tambores Serán esos ojos marrones Esa forma de mirar Será como baila con el viento Tu pelo negro De este sueño no me quiero imaginar De este sueño no me quiero imaginar Como sería el fin del cuento Cuando tú te vas, cuando tú te vas Te atrapo pero estoy soñando Cuando tú te vas, cuando tú te vas Cuando tú te vas, sea el misterio que se esconde Siempre en el mismo lugar En el rincón más secreto de tu pensamiento Este silencio no me deja respirar Quiero gritar pero no puedo Voz de unos tambores Que oigo a lo lejos sin dudar Como un murmullo de medianoche Fuera de tiempo Sigo una estrella en el firmamento Que no deja de brillar Se echó conmigo algún demonio del infierno Como un murmullo de medianoche Gracias.